Un total de 29 deportistas participaron en el primer Campeonato Municipal de Ajedrez que se desarrolló en el Auditorio de la Alcaldía Municipal de Sandoná. El campeonato se disputó en tres categorías, infantil, juvenil y mayores. El profesor Mario Cabrera López, juez del torneo, explicó que el campeonato se jugó a cinco rondas por el sistema suizo. Los padres y madres de familia acompañaron a sus hijos durante el tiempo que duró el Campeonato del Juego Ciencia. En la organización del certamen estuvo el secretario de Deporte, Recreación y Cultura, Santiago Rosero Cajigas, acompañado de Nicolás Rosero y los funcionarios de esta dependencia. El profesor Cabrera López manifestó que en las próximas semanas se reactivará la Escuela de Ajedrez, de la cual es el director desde hace 15 años. La invitación es a suscribirse o a seguirnos en nuestras redes sociales virtuales del informativo del Huayco. Estamos en YouTube, Facebook, X, Instagram, TikTok y WhatsApp. Hasta una próxima oportunidad.